bueno amigos pues vamos a hacer el arreglo para mamá vamos a restaurar esta pequeña maceta que encontramos por ahí para hacerle un bello arreglo hoy en día de las madres como ven esta maceta es tipo madera y las hacemos aquí vas a ver cómo nos va a quedar vamos a darle un fondo amarillo para darle unos tonos y 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